El Estado nace, nace de la violencia, nace de la conquista, nace de la superestratificación. Es un concepto que introduce un amplio instituto social próximo a nuestra escuela, que se llamaba Alexander Roustou, un grupo que se llama Freedom and Globination, la teoría de la superestratificación. Esto es que un grupo, la Estado nace de que un grupo, normalmente una banda de vándalos, una banda de vikingos, una banda de ugros, una banda de, normalmente de pastores, es una teoría que se llama Gugnibli, un profesor de la Universidad de Gagliau, que nos dice un trabajo muy precioso sobre el origen del Estado, que explica en términos de pastores, pastores móviles, gente ágil, conquistadora, acostumbrada a matar, que conquista campesinos estáticos en algún territorio cerrado, encapsulado. Esta es la excesis de Robert Carneiro, en un trabajo que se llama, en un ensayo sobre el Estado, como si está traducido, está producido en castellano. Robert Carneiro habla de eso, de encapsulamiento. Normalmente, esos pastores cierran algún valle, cierran algún territorio, que no puede escapar la gente, lo cierran, y dominan aquellas poblaciones que hay, y se superestratifican, se colocan por encima de los que hay. El jefe de la banda le llaman rey, a los bandidos le llaman aristópatas, y los restos apagados en un país. Es, en ese sentido, lo mismo que una banda de pastores escolares que le quita el educadillo a los pequeños. Son maduros y le cobran viaje a los pequeños. Entonces, a gran escala, en la tesis, le dicen, ¡Quita, cuidado! Esa es la fecha que viene, este. Está en el Jardín, está en el Jardín. Hay un tratado español, junto a los tiempos de Juan Dóyax, como anterior, que es el Tractato de República. No sé qué se llama Alonso de Castillo, que también habla de estas cosas todas, y dice, señor, es conquista. Jean Bodeng, no sé yo de la República, lo pone que claro que es la conquista. Lo pone claro, este autor que hablamos antes, Rousseau, lo pone claro, todos los teóricos del siglo XIX de la lucha de los pueblos. Boom, lo dice, Rathenhofer, la sociología americana de Lester Ward, por ejemplo. Todos estos autores explican como lo dicen así. Claro, es la conquista. Es la conquista. El Estado nace de la violencia. Nace un proceso que más o menos explica Oppenheimer, que es uno de los defensores de esto. Más o menos dice así. Llega la tribu de bandidos. Se lo voy a explicar simplemente. Llega la tribu de bandidos. En principio llegábamos... Lo explicamos muy literariamente. El libro lo tengo en mi hotel, si no quiero hacer una fotocopio. Siempre está fácil de consumir. Llegan los bandidos, al principio llegaban, saqueaban, robaron y tal, quemaban y machaban. Pero alguno, normalmente coincidiendo, repito, con algún baile cerrado, se dice, ¿quién? Vamos a quedar aquí. Aquella gente me demanda, vamos a hacer que trabajen para nosotros. Cominamos muy malditos, somos vikingos, que no estamos armados, que son pobres campesinos, que no tienen nuestra habilidad para las armas, que son un pueblo guerrero, que son un canto pacífico, mandamos a ellos. Cuidado, o bien los esclavizamos, trabajan para nosotros, lo que pasa que la escaritud tiene costes, hay que poder guardar, o bien les cobramos tributo, como hacen los matones en las escuelas, que cobran un porcentaje a los niños que pasan por allí. Por no pegarlos, esto es, por protegerlos del propio Estado. O sea, los niños que cobran tributo, los matones que cobran tributo en las escuelas, o los gánceres juveniles que cobran protección, cobran protección contra sí mismos, no contra los demás. Y empiezan entonces, y caray, uniramos el territorio, vamos a cobrar tributo a estas personas, que no nos podáis realizar así que trabajen para vosotros. Y empieza un proceso, lento, repito, se constituyen aristocracia, se constituyen tal, ese terreno se vaya como el ganado, se vaya para que el ganado no pueda escapar, y sobre todo para que no vengan otros lobos a quitar nuestro ganado. Porque hay otros lobos vecinos, otros predadores vecinos que también quieren nuestro ganado, para comprar este producto, ellos nos ponemos en una frontera, y defendemos ese territorio de los predadores que vienen de fuera. A su vez después, el territorio de un Estado normalmente es el territorio que el predador, o que la mafia te manda, es capaz de conquistar, capaz de conquistar a sus vecinos. Y para donde encuentra otro predador que le hace fe. O sea, hasta allí donde llega el predador, para donde otro predador defende. Entonces ahí se ponen unas frontera. Después, dice Oppenheimer, que se establecen reglas de conciencia entre los... Hay que tratar de tener ganado, digamos, pacificado, el ganado, se trata de que ha ganado los emprendentes. Entonces, si ven un gallinero, ¿cuántas gallinas se pierden? Bueno, ¿qué hay gallinas? ¡Shh! El pastor, quieto. Se paga lo que se peleen y ponen reglas para que no se maten unos a los otros. ¡Pues no pierde el pastor! ¡Pierde ganado! Entonces, que va a ponerle a matrimoniales justicia, para que no se peleen entre ellos. Obviamente, las pone él, y las leyes las pone él, para eso es el pastor. Y si no le gusta la ley, la cambia después. Bien, la cambia el otro, para eso es el temán. Entonces, va, 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 va... Eso es literario. Diciendo, en un asumbre del libro, lo que dice es eso. Entonces, vean, si le parece más cierto lo del contrato, ¿no? Y, básicamente, empieza así. Después, lo que dice Oppenheimer es que es que la clase aristocrática, no digo, hay la clase otra semestra, como pasa el tiempo semestra. Entonces, crean ideologías nuevas de dominio. Se crean ideologías como, por ejemplo, la idea de nación. La idea de que todos los que estamos aquí somos todos de la misma nación, somos todos hermanos, llevamos bien, y sobre esa nación se funda el poder. O se fundan ideologías de corte democrática. O se fundan ideologías de nuevo código. Todas ellas creadas a través de una práctica de legitimación. Es decir, el poder, por la fuerza, es muy difícil de sostener. Que esta la hay que desemplazar porque explica un sociólogo marxista que se llama Fiat Plastes. Un mundo que se llama asesinar contra el Estado. Que explica por qué es muy difícil que salgan los Estados de dentro de los... Es decir, si ahora yo llegara aquí y dijera que mando yo y todos sacaran a mí, probablemente habría una devuelta. ¿Por qué? Porque yo soy legitimado. Y yo dije que si me pusiera aquí la cuarta de la salida a cobrar esas... El 50% de los que tuvieron son buenos hechos, pues me darían una paliza probablemente, o se rebelarían. Con razón. Pero si yo antes hice un trabajo de decidir que yo fui tocado por Dios, y que yo mando por Dios o mando por Dios por el pueblo, o una cosa así por el estilo, entonces ya se cambiaría la cosa. Estaría legitimado a cobrar ese punto. Entonces se crea que la ideología era estimada, porque el poder prudo es muy difícil de sustituir. Y ahora, vamos a prestar. Si esto es lo que dice la teoría social moderna, que tenga exclusividad, dice más o menos lo mismo. Bueno, no lo dice tan brutalmente como lo dice de Heiner. No lo dice tan brutalmente como lo dice, por ejemplo, Jai Dock. No lo dice tan brutalmente como lo dicen los anarquistas. La teoría de Estados Unidos dependiendo, que es la teoría del Estado básicamente que tiene Rothbard, que tienen los australibertarios. Rothbard, de todos los austriacos, es el único que tiene una teoría del Estado más o menos elaborada, en un tramo que se habla de la pronuncia del Estado, después a uno de sus sucesores. Por ejemplo, Stromberg, que estudió algo de estas cosas, o a veces Hoppe. Pero no hay una teoría del Estado espírita austriaca. La teoría del Estado austriaca no es más o menos liberal. Esto es un Estado bueno, pero limitado, y pequeñito y limitado, pero tiene una función benéfica, que es el Estado de los ilustrados, un Estado benéfico, de progreso, de mejora y así. En cambio, esta tesis, que Rodas, a pesar de ser austriaco en la economía política, es una ruptura radical con respecto a los más austriacos. Porque introduce la teoría anarquista en la escuela social, y la teoría del Estado de Rodas es una teoría anarquista. Ustedes vean a Kropotkin, quedan asombrados, no cuando hablan de economía, cuando hablan de política, quedan asombrados, porque es calcado al discurso de los modelos australibertarios, por ejemplo, cuando hablan del Estado. Ustedes ven, por ejemplo, a un anarquista francés como Gastón Leval, un único que se llama el Estado, y es clavado, clavado, a nosotros, a análisis del Estado que hay. Y crear cualquier, el PAN, por ejemplo, el folleto sobre el Estado de Kropotkin. Son libros que son perfectamente partes de ellos, son perfectamente similares por nosotros. A parte de esa teoría, o sea, la ciencia social moderna, cuando estudia la leyenda del Estado, coincide básicamente con esta actualización. Entonces, por ejemplo, se han pensado. Charles Tilly, son autores absolutamente mainstream, o sea, que no creo. No tiene un libro que se llama capitán, que refiero a los Estados europeos. Un autor, un libro de la ley pasada, un autor típico, estudió en todas las escuelas de la ciencia política, todos sus trabajos sobre revolución, etcétera, compara, literalmente, esos Estados con mafias. Tiene un trabajo, que fue un embajador de Intermes en Kiev, que se llama Guerra y Construcción de Estados como Crimen Organizado. Tal cual, está traducido en español. Se buscan en Google, en Google Scholar, se les trabaja todo el tiempo. Otoince, Guerra y Construcción de Estados como Crimen Organizado. O Otoince, en los ensayos históricos, también traducido en español, alguno de ellos, habla del Estado en relación con la guerra. ¿Por qué dice que el Estado es una mafia? Una mafia, una mafia que se hace más grande, y que por tanto, en esencia, una mafia, que va comparando el trabajo los Estados con mafias, y es una forma de mafia que se hace como un territorio que después se legitima a través de escuelas, y una mafia con escuelas. Con escuelas para que lo campen, escuelas, para que lo campen. Y, claro, el Estado, ¿por qué? Porque una cosa es, repito, el poder político, es una cosa amplia, que se puede dar con muchas configuraciones, y otra cosa es el Estado. El Estado es una figura moderna, del siglo XVIII para acá, en la configuración, antes había formas de poder político. En la Edad Media, por ejemplo, se daban muchas configuraciones políticas. De hecho, el Estado triunfa frente a varios competidores. En la Edad Media, había varias formas de dominación política. Había el Imperio. Ejemplo, el Imperio es una forma política que no es territorial. El Imperio reclama una especie de obediencia mundial, pero también es una especie de poder difuso. Esa es el Imperio Germán. Había las ciudades estables italianas, que eran un microestado, un microestado, un úrbedo, mirábamos el territorio de Zundam, y había muchas de ellas. Había una figura que está como estudiada, que son las Ligas. Ligas, la Liga Anseática, la Liga de Vesfalia, la Liga Renana, había ciudades de los Elzas. Es decir, había varias asociaciones de ciudades, que entre ellas comerciaban, homogeneizaban la ley, sobre todo la ley mercantil, y homogeneizaban el comercio, homogeneizaban la moneda, entre ellas tenían Pacto de Ayuda Mutua, etc. Pero eran ciudades sin continuidad territorial. Eran ciudades estadas aisladas, aliadas con otras ciudades, en la medida de las Ligas, las Ligas de Pelopones, o las Ligas de Vesfalia, que eran ciudades que tenían alianzas entre ellas. Pero no había oportunidades territoriales. El Estado moderno, en cambio, tiene un elemento definitorio, que es el territorio. Es decir, hay un territorio, y todo lo que hay en territorio es mío, y en ese territorio no hay otro poder que el mío. Es una... Adivante del poder antiguo, que un rey de Francia podía ser basado de un duque en algún ducado concreto, etc., que era una cosa, que había muchos poderes en colisión, y, por tanto, se frenaban unos a vosotros. El poder del Papa, el poder del Imperio, el poder de otras ciudades... En Europa había como 400 unidades políticas. Había figuras como, por ejemplo, las órdenes, las órdenes templarias, las órdenes de Calatrava, las órdenes de Santiago, que también eran instituciones políticas que confluían o entraron en conflicto con los Estados, y limitaban su poder con las formas de gobierno, pero ¿por qué triunfa el Estado frente a todas esas formas políticas? Y lo dice, claro. Michael Mann, algún libro que se llama las fuentes del poder social, lo dice, claro. Barrington Moore, lo dice, claro, en los orígenes sociales de la dictadura de la democracia. Michael Olson, en su libro casi postum, que se llama Poder y Prosperidad, lo dice bien claro. Margaret Levy, en The Rule and Revenue, lo dice bien claro. El Estado, triunfan porque son las instituciones más aptas para extraer recursos. Esto es, son las instituciones más aptas para dominar personas y extraer recursos. Es decir, sus instituciones que son capaces de movilizar miles de personas, ponerlas en armas y atacar al vecino. O sus instituciones que son capaces de extraer tributos de forma más eficaz que sus competidores. Se lo explica un señor que se llama Spruitt. No está traducido, se llama el Estado soberano y sus alternativas. Y explica que triunfa por esto. Es una máquina de predación, es la máquina de predación más eficaz que existe. Por eso se impuso a los demás. De repente, aquellos reyes más capaces que nosotros, los capaces en Francia, por ejemplo, básicamente, empiezan a tener una especialidad para dominar territorios y dentro de esos territorios, extraer recursos de ellos. Sacar tributos y sacar personas. Conseguir, por algún tipo de habilidad organizativa que tienen, especial con respecto a las demás, y a partir de entonces empiezan a amasallar a sus vecinos. Entonces, empiezan a amasallar primero a todas las instituciones políticas que se hacen en sombra, otros microestados, órdenes estesquilos, ciudades-estados, las van aniquilando poco a poco, y se van estableciendo como territorios grandes, se van estableciendo como territorios estatales, con el monopolio, repito, de la territorialidad. Eso se hace a través de, primero de la educación, después, como explica muy bien, Benedict Anderson, a través del estudio de la geografía de las escuelas. O sea, a través del estudio de mapas. Es muy interesante, Benedict Anderson tiene un libro que se llama Comunidades Imaginadas, un señor que lo conozco. En ese libro hay un capítulo, un capítulo final, es un capítulo sobre los mapas, sobre la importancia de la idea de mapas. Como a ustedes desde pequeños, y a mí también desde pequeños, les machacaron la cabeza con mapas, y a pintar mapas de colores, estos son los nuestros, todos somos muy huestros, los que están subiendo estos mapas son muy buenos, los que están fuera son muy malos, que nos hicieron muchas cosas. Y dentro de ese territorio, pues tiene, se establece una ley única, no se establece una discrepante, y se establece un tipo de territorialidad. Dentro de un Estado de una lengua sola, dentro de un Estado de una región sola, dentro de un Estado de una ley sola, es decir, cuando antes había muchas leyes en conflicto, había muchas lenguas en otro país, había muchas morales, y hubo muchos poderes en otro país. No pasaba nada. Pero se instaura esa idea, y se configura una máquina de... predación. O sea, es una máquina, es la máquina más eficaz de predación. Por eso, uno de dos, o te conquistan, o montaste un Estado y conquistan. De hecho, la forma estatal se entiende después a todo el mundo. Porque, si no tenías un Estado, lo pasabas que otro Estado te invadía. Te aniquilabas. Porque repito, el Estado es una máquina de guerra. Es una cosa, como veis al profesor Calzada, nace con la guerra, y crece con la guerra. Hay un libro muy bueno, de Calzada seguro que le gusta mucho, que es el... Hay dos. El de Martin McLeod, y que le gusta mucho, y también el de Michael Porte, The War and the Rise of the State. Explica varias razones por las que la guerra, no solo da origen al Estado, sino que contribuye al crecimiento del Estado. Es decir, la guerra, primero, unifica territorios. Pero no se justifica físicamente y mentalmente. La mentalidad de guerra, hace que la gente, ceda sus defensas, y está dispuesta a subordinarse, a cualquier idea que le da del Estado, para no quedar como un antipatriota, para no quedar como un antipatriota, de estas cosas. No. Es decir, se ve que, cara afuera, todos los españoles, debemos estar unidos, para... Porque hay una guerra contra el cambio climático. Porque hay una guerra contra otro país. Porque hay una guerra contra la pobreza. Porque hay una guerra contra la droga. Los Estados, cuando quieren acceder, o quieren subordinar a la población, usan metáforas bélicas. Siempre. Porque en el Estado, la guerra subordina a las personas, a la nacionalidad estatal. La guerra centraliza. La guerra burocratiza. La guerra crea logísticas. Militares, que ayudan al dominio. La guerra, las personas acepten cualquier tributo que les pongan delante. Es decir, el amigo Milton Friedman, por ejemplo, si ustedes les quitan los impuestos en la nómina, en vez de hacerlo como antes, que pagaban todo de golpe, por lo cual generaban mucho más resistencia. Y generaban mucha más oposición al tributo. Si ustedes se lo cobran directamente en la nómina, y ya nunca llegan a ver ese dinero, se le ha ganado el dominio. Pero lo firman, es una guerra mundial. Y le dice que lo hizo para que Estados Unidos debía ganar. Pero la guerra, entonces, era legítimo que el Estado cobrara más tributos. Es decir, la guerra elimina cualquier tipo de oposición a este tipo de cosas. Es decir, la guerra es la salud del Estado, decía Randall Lourdes. La guerra es la revolución. Hay un señor que se llamaba Jacques Cheloul, que era un viejo modista francés, pues ha sido muy opuesto a las máquinas. Siempre tiene un libro muy bonito. En muchas veces ha sido muy libertario. Hay veces que rastrean autores porque son libertarios, puramente libertarios para buscar cosas, cosas interesantes. Un libro que se llama Autopsia de la Revolución, que además está editado en un libro editorial, un libro ya antiguo, en los años 70. Y ahí dice, también que la revolución, todas las revoluciones que hubo en la historia, todas, ellas implementaron todas el Estado, ni una, todas, muertas otra. la revolución francesa, la revolución francesa, la revolución francesa, toda la revolución, incrementaron, siendo de alguna forma, dentro del Estado. El Estado triunfa a la revolución. Todas las clases nuevas, dominantes que llegan, ven la oportunidad a la revolución de incrementar la revolución. Entonces, la guerra, es decir, es la, origen del Estado, el Estado nace, en la guerra nace, hombre, estos autores historiadores, lo que dicen es que el Estado nace de la guerra porque las nuevas armas, costaban mucho dinero, requerían de grandes tributos para financiar, cañones, polvo, pero a su vez, a su vez, permitían destruir a todos los poderes intermedios. Quiero decir, las armas nuevas, la pólvora, el cañón, a ser caros, son aquellos que eran capaces de extraer tributos. Podían tenerlas, pero al tener esas armas, acababan con los castillos. Los castillos eran una cosa muy buena, pero los castillos eran un poder local. Donde mandaba aquel castillo, era un poder local, que ningún poder central, ningún poder grande, podía aplastar. Desde el momento en que hay unas armas que pueden aplastar a esos castillos, que puedan aplastar aquellas tropas de caballería, se centraliza el poder y se aumenta en extensión, en intensidad, porque hace falta un poder más intensivo para financiar esos nuevos armamentos, igual que los ejemplos por años. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Con esto, ¿qué quiero decir? Que, el Estado no tiene una naturaleza inmaculada. Es decir, la idea, que a mí me interesa mucho esto, independientemente de si son cuestiones anarquistas o anarquistas, o son del Estado mínimo, o así, ya no me meto yo en esas cosas. Estos autores que acabo de decir, muchos de ellos son, repito, son autores, de socialismo, socialdemémocratas, no son autores especialmente radicales, son el maestro de la gestión fría, cualquiera que esté construido por las sociedades sociales tiene que oír a hablar de los autores. Especadlo desde el Estado, lo que pasa es que eso nunca es, nunca es, a nivel de la educación de las personas, a nivel de las masas, eso no es imposible, pero a mí me interesa destacar que el Estado no es una cosa así bendita, que en la calle de los tiernos, que es una cosa así. El Estado es una mafia.